Sentir rabia, angustia, miedo, vergüenza, abandono, son emociones que no debemos reprimir. Lo importante es reconocerlas y soltarlas. Algunos de los efectos de las emociones en nuestro cuerpo generan un impacto positivo o negativo. Para comprender cómo las emociones tienen un efecto directo en tu bienestar físico y mental, es importante reconocer que todos los seres humanos tenemos la habilidad de sanar a otros y de autosanarnos. Solo tenemos que atravesar la falsa creencia de sentir que no somos merecedores de sentir, que no te mereces experimentar una salud perfecta, o que creas que no eres merecedor de sentir, que no perteneces o que no mereces, experimentar una paz absoluta. Todos experimentamos tres emociones primarias en alguna etapa de nuestra vida. La sensación de abandono, el rechazo y el miedo. El abandono bloquea el plexo solar, condicionando a tu ser a permanecer en un estado de baja frecuencia y baja densidad, entonces va a conectar con emociones que tienen que ver con una baja autoestima, infelicidad y poco poder personal. El rechazo impacta y también bloquea el sistema digestivo, generando alteraciones en el estómago, como diarreas o estreñimiento. En el caso de la diarrea, tu cuerpo te está invitando a soltar y a liberarte de tanta represión. En el caso del estreñimiento, es generado por mucho control en tu mente y una autodestrucción personal. Un mantra para poder liberar este bloqueo es, repite conmigo, me valoro y confío en todas mis capacidades. El miedo reprime también, generando presión en el pecho, alterando la función del maestro corazón. Estas emociones se irradian y hacen que te sientas mal, provocando y generando enfermedades en ti. La vida es un constante movimiento y en este movimiento, la mente tiende a generar pensamientos al mil por hora, pero muchas veces más enfocadas en el pasado y en el futuro. Olvidando el presente, lo que dificulta tu capacidad para armonizarte. Esta necesidad de pensar en lo que ya pasó y en lo que puede pasar, te lleva a almacenar mensajes equivocados en tu inconsciente. El inconsciente, si lo comparas con una computadora, es cuatro mil bytes más rápido que tu mente. Por eso, existen algunas técnicas de sanación que te permiten ser más consciente de tus pensamientos y recordar que tú eres el co-creador, co-creadora de tus propias emociones.